¡Por centésimo novena semana consecutiva, es para mí un honor proclamarte la gran campeona del lunes divertido! ...veñas aventuras, y ninguno de vosotros se ha molestado en avisarme. Es casi como si hubieras olvidado que yo soy... ...el activo. ¡A que molan mis zapatillas! ¡Tachán! ¡Porque me las he comprado! ¿Significa yo en francés? ¿No te gustan? Perdona la osadía, señor, pero creo que sería mucho más inteligente ignorarlos y dedicar nuestros esfuerzos... ¡Tan solo dura 30 minutos! Ya nos hemos fusionado antes con los Potala, ¿no? Aquí no los tenemos. La única forma de vencerle es con la fusión. Primero te maté delante de tu mujer y de tu hijo para que lo vieran bien. Y a continuación...